Hola, soy Sergio Ayana, soy empresario, conferenciante y autor de la conferencia TEDx, La Hora de los Nombres Medios. Y el día 17 de noviembre voy a estar con todos vosotros en Valencia en el primer congreso sobre adolescencia y familia. Así que allí os espero y espero de verdad conoceros pronto.